este ítem pero pero vi que los profesionales se armaban primero este y este pero con estos dos ítem no tenes nada de sostén en la línea entonces ahí recién entendí que le llevaran con flash eléctrico me interesa y ahora recién vi cuenta que lo llevaban con el flash eléctrico y con ese flash eléctrico tenes un poco más de sostén en línea no tienes necesidad de comprarte alguna regeneración entonces ya esa es la lógica más o menos ese es el análisis no oye me equivoco en locura pero este propone todo si te no tenés nada de sostén en la línea y me amadas gracias reje y me más un de que nada pues estoy loco yo saqué esas conclusiones pero vemos menos eso lo digo por la experiencia que tengo de ese no que tengo que tener un poco más y 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 ay pero alguien que le llegue oye me insisto que alguien le llegue a al cecilion y si si generalmente carrie está muy así en uno versus uno es muy difícil que le ganes a carrie pero beatrice le puede ganar con viento de naturaleza sólo es cuestión de posicionamiento con nos ha deseen a posicionarse nada más y ver mucho mapa mucho pero mucho más pero pincita aunque pincita ya no quería jugar pero o guillermo porque robas mvp porque yo soy el anfitrión gente por favor como tratamos y andrada bienvenida mi reina muchas veces por acá de nada mi reina de nada bronce color plata y no y es hora de letrisa o campo de batalla ¿Cómo estás Lucero? Bienvenido a mi reina. Muchísimas gracias por estar por acá. Olé, olé, olé los ojos que te ves mi reina. Háblame al oído. Háblame al oído. ¿Verdad que voy? Eh, sacó. Sacó Wanwan, pero me dejó cariño. Voy, vea. El único que vea, vea, también o Claudia. Pero acerto es que no voy, vea. Pochito tiene estatuajes. No, no tengo estatuajes todavía. O tengo una cicatriz. No, Guillermo. Sí, Guillermo. Sí. El Roy no tengo. No tengo estatuajes todavía. No digo que no me gustan. Pero me gustaría hacerme una pequeña. No me gustan los estatuajes grandes. Me gustan los estatuajes pequeñitos. O como dicen por ahí, estética. Esos estatuajes me gustan mucho. No tengo estatuajes. No tengo estatuajes todavía. No digo. ¿Qué ando esto? ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido a mi rey. ¿Aceite como Machili? No, de gano, Machili. Uno grandote acá. De que no. ¿Cómo estás? Van Pérez. Bienvenido a mi rey. Muchas gracias por tu para acá. No, uno de anime. No, tampoco uno grandote. Tampoco exageren. Tampoco exageren. Tampoco exageren. Me alucinan. ¿Tampoco exageren? ¿Por qué están callados? No, es que estaba configurando algo acá Por eso estaba muy calladito Estaba viendo algunas cositas acá El chat no lo puedo ver muy bien Oha, oha, Vampires Muchísimas gracias por estar por acá, bienvenida Bienvenida mi reina, muchas gracias Uy, ahora sí Partida, listo, listo No Ah, ya Sacarás la prime Ah, estoy por sacar la prime Tengo que ver eso Tengo diamantes y creo que voy a sacar la prime Pero tengo que esperar hasta el último día Me tocó contra el trueno y un rico Un chico Bueno chicos, este Este es el Cómo Qué tan callado Este es el test de cómo sacar De cómo usar, verdad Yo ya con misilito, pero No puedo evitar ¿Ves esas uñas? Mis uñas son divinas Mi señal Ay, me lo robé Pero déjenme en paz Sí, voy a inspirar Está bien Lo mato Ese rico Lo mato No y, voy a hacer No Es ¡Gracias!